Resurgimiento Marcando contrato de recompensa Los aliados kaisos volverán siempre que permanezcan con vida Consigan puntos para que vuelvan más rápido Este es nuestro punto de encuentro El objetivo principal es eliminar obstrucciones ¡Al ataque! ¡Suscríbete! 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 ¡Inhibidor de radar enemigo activo! El gas se está aproximando. Inhibidor de radar enemigo detectado en el área. ¡Inhibidor de radar enemigo! ¡Es hora de cubrir nuestras ruedas! ¡Un equipo en vivo nos persigue! ¡Bien hecho! ¡Gas aproximándose! ¡Marcando nueva zona segura! ¡Tiene una entrega de armamento! ¡Inhibitación activa! ¡Costos ajustados en las estaciones de suministro! ¡UAV enemigo activo! ¡Los refuerzos están en camino! ¡Gracias! ¡Gracias aという nalipada! ¡Yo voy a levant la wieder la vivena ultra! ¡Yup! ¡Bien hecho! Marcando un hostil Veo un paquete de ayuda Uno de tus aliados volvió al juego Marqué un buen punto Miembro del pelotón redesplegado Hay hostiles aquí Una se está aproximando Marqué un buen punto Calibre pequeño, ¿alguien? Soldado enemigo cerca Objetivo de la recompensa activa Derríbalo Vamos a la pista ¡Miembro del pelotón redesplegado! ¡Miembro del pelotón redesplegado! ¡Vivo! Ya estoy listo Soldado enemigo cerca Vas acercando Me vieron Objetivo de recompensa abatido Bien Siembro del pelotón redesplegado Estos son el objetivo Empezaste a la acción Este surgimiento ya no es posible Que tus acciones cuenten Gas aproximándose Marcando nueva zona segura Avistamos un inhibidor de radar enemigo en el área Avistamos un inhibidor de radar enemigo en el área Último en pie Debes permanecer con vida Hasta que lleguen los refuerzos Ahí viene el gas CalPabilito Watart gosh Planpabilito Arnó Flór Euchre Enferno Me Las aproximándose, zona segura reubicada, quedan 10, sigamos presionando. ¡Avanzando! ¡Fuave enemigo activo! ¡Estás aproximándose! ¡Zona segura reubicada! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Me disparan por aquí!